En este vídeo vamos a fabricar una lámpara de techo como esta. Como tulipas vamos a usar dos jarras de cristal con tapa metálica de rosca. En este caso ya venían perforadas para usarlas con pajita. La primera tarea será realizar dos orificios de 30 milímetros en el centro de cada tapa. A continuación haremos dos pequeños agujeros en cada tapa con broca de 3 milímetros. Para el armazón empezamos cortando un trozo de madera de contrachapado de 1 centímetro de grosor con estas medidas. Dos tramos de barrotillo Y por último, a partir de una lámina de madera de balsa obtendremos 4 piezas. Dos piezas largas con estas medidas y otras dos más cortas. La madera de balsa es muy fácil de cortar con un cúter. El siguiente paso es perforar la madera de contrachapado. Este trozo de madera servirá como soporte para las tulipas y los portalámparas. Usamos la propia tapa como plantilla y la colocamos de tal forma que el agujero grande quede a 8 centímetros del borde. Hacemos las mismas marcas al otro lado del contrachapado. En el punto central haremos un agujero de 30 milímetros de diámetro y a ambos lados un agujero de 3 milímetros. A los lados de estos agujeros hacemos otros dos con broca de 3 milímetros. Para montar la base empezamos pegando con cola blanca los dos tramos de barrotillo en los extremos de la madera de contrachapado. Limpiamos el exceso de cola con un trapo papel y nos aseguramos de que los barrotillos quedan perfectamente alineados con los lados de la base. Ahora tienes que colocar los laterales de la carcasa. Yo empecé colocando las tiras más largas y a continuación las cortas. Limpiamos el exceso de cola blanca y a continuación las cortas. Una vez pegadas y dejado reposar la cola aseguramos estas tiras con unos tornillos. Limpiamos el exceso de cola blanca y a continuación las cortas. Limpiamos el exceso de cola blanca y a continuación las cortas. Limpiamos el exceso de cola un 차co. Sucidamos el exceso de cola blanca y a continuación las cortas. Con todas las piezas de la carcasa bien aseguradas vamos a lijar y redondear todas las aristas. Yo voy a emplear una lijadora eléctrica. Si no dispones de esta herramienta en el taller puedes usar una lima para devastar y papel de lija para el acabado final. Para terminar con la carcasa necesitamos hacer dos agujeros de 4 milímetros que atraviesen a la vez la base y los barrotillos. Por estos agujeros pasarán los tornillos que sujetarán la lámpara al techo. Vamos a empezar con el montaje de las tulipas y una pequeña instalación eléctrica. Necesitamos 4 tornillos con sus tuercas, 2 portalámparas con un sistema especial de anclaje el cual te mostraré un poco más adelante, una ficha eléctrica y dos trozos de cable eléctrico de unos 30 centímetros cada uno. Como ves cada cable tiene dos hilos y hemos eliminado la parte aislante en sus extremos. Unimos las tapas de los botes a la base de madera empleando tornillos M3 por 30 con sus correspondientes tuercas. Fíjate en este modelo de portalámparas. Tiene la mitad de su cuerpo roscado con una gran tuerca de plástico. Esto nos permite unirlos a nuestra lámpara de un modo similar a un tornillo. Sacamos el cabezal de los portalámparas y extraemos la pieza de conexión para los cables. En estas piezas encontrarás dos orificios, cada uno con su tornillo de sujección. Introducimos los cables puestos a agujeros y apretamos fuerte los tornillos para evitar que se salgan. Volvemos a colocar esta pieza en el portalámparas. ¡Gracias! Fíjate muy bien en la unión de los cables con la ficha eléctrica. Cada cable tiene dos hilos. En ningún caso pueden tocarse los dos hilos de un mismo cable. Por lo tanto, los uniremos de tal forma que en un agujero de la ficha colocamos dos hilos, un hilo de cada cable. Después de esto, vemos que en cada cable nos queda un hilo libre. Y los uniremos juntos al segundo orificio de la ficha. Colocamos las jaras de cristal y el proyecto ya está terminado. Tan solo nos queda conseguir dos tornillos tirafondo de cabeza avellanada M4x80. Estos serán los encargados de sujetar la lámpara al techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!